Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos, vamos, vamos! ... casamiento Después vemos Cami, estuvo Rodrigo estos días acá en Buenos Aires Hizo cargo de los chicos, los fue a ver Sí, 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 estuvo, se hizo cargo Estuvo, bueno, con los nenes, los nenes felices Así que mientras ellos estén contentos, todos estamos contentos Para ir cerrando, viste que se habló mucho del cumpleaños ¿Lo saludaste? Eh, no, no lo saludé ¿Por qué? Pasó hace bastante, creo, ¿no? Pero festejó el cumpleaños Festejó el cumpleaños el otro día Y eran 90 mujeres y 30 hombres Ay, no lo sabía Bueno, me alegro, lo habrá pasado genial Bueno, te dejo disfrutar acá, gracias Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes, esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher And theня And the years Nine Nin